8 de la mañana y 35 minutos, vamos a continuar con la información y noticias matinal. Ya estamos aquí con la licenciada Jessica Huamán, ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Hablábamos del golpe de calor hace unos minutos con un médico especialista de salud. Doctora, coméntenos, bienvenida al programa, coméntenos cómo nos hidratamos, porque el doctor nos decía que debemos estar hidratados, cuidarnos del sol con sombreros largos, grandes. Pero, ¿cómo nos hidratamos? Vemos que acá nos ha traído una gran variedad de frutas y también de verduras. Cuéntenos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y sí, lamentablemente las altas temperaturas están ocasionando golpes de calor, sobre todo en las poblaciones infantiles y adultos mayores y es por ello mantenerse hidratados es sumamente importante. Inicialmente el agua pura, el agua pura que justamente la tenemos aquí, es sumamente importante que la podamos consumir de forma periódica durante el día y cuánta cantidad. En un adulto sano lo ideal es que se puedan consumir de 8 a 10 vasos. Ahora, ¿por qué la diferencia? Por la medida del vaso, ¿no? El vaso que generalmente tenemos en casa es de 200 mililicros. Si es de 200 mililicros son 10 vasos de agua, pero de forma continua. No esperar a tener sed o a tener los labios secos para poder consumir agua, porque eso ya denotaría una deshidratación. Y además de ello, algunas frutas y verduras que tenemos acá, que tienen altas cantidades de agua para poder estar hidratados. ¿Es mejor tomar agua que consumir alguna de estas frutas? Sí, lo ideal es consumir agua como base, digamos, sobre todo en verano, además de complementar nuestra alimentación con frutas y verduras. Y recordemos que lamentablemente en nuestro país los peruanos no tienen mucho hábito de consumir frutas y verduras. De hecho, según las estadísticas, lamentablemente solamente el 10.5% de peruanos consume la cantidad de frutas y verduras que requiere diariamente. Es decir, uno de cada 10 peruanos. A ver, cuéntenos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer bien en nuestras casas? A ver, ¿qué podemos comer? Por ejemplo, en un desayuno, que normalmente en invierno pues tomamos algo caliente. En verano, ahorita que estamos sufriendo con el calor, ¿qué podemos tomar? Inicialmente, las frutas que pueden tener mayor cantidad de agua son el melón, la papaya, por ahí la granadilla, la mandarina, también está la sandía, por ejemplo. Pero uno va a decir, no, pero yo no me voy a comer un melón entero en la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad es? Un pírex. Un pírex que pueda representar, puede ser a varias frutas combinadas o puede ser una de esas frutas que son de gran tamaño para que realmente puedan hidratar a la persona. Y eso incluir en el desayuno, pero no solo eso, porque también hay unas dietas excremas que lamentablemente solo están incluyendo frutas y eso no es saludable. Tienen que incluirse proteínas como el yogur, por ejemplo, huevo, etcétera, más allá de solo las frutas. Y en el caso de los vegetales, por ejemplo, los vegetales que tienen mayor cantidad de agua son el pepino, el tomate y las verduras de hoja como la lechuga, espinaca, etcétera, son dos manos juntas, digamos, y esa cantidad de ensalada es lo que debería ir en un almuerzo, por ejemplo, para que la persona pueda ser hidratada también. Y acompañarlo también con la bebida durante el almuerzo, sobre todo. Usted nos habla de las frutas en la mañana y nos habla de un pírex. Entonces, estamos hablando de frutas que consumimos directamente sin procesarlas en jugos o agregarles otros aditivos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque las frutas es mejor consumirlas en cuadraditos o tal cual están, por ejemplo, con una cuchara a veces se consume las porciones de las papayas, la sandía. ¿Por qué? Porque cuando las convertimos en jugo, esas frutas no solamente pierden la fibra que tienen, sino también puede incrementar el azúcar en sangre muy rápidamente en comparación con cómo está la fruta de manera natural. Y esto debería ser todos los días, todos los días debemos comer frutas, verduras, y sabemos que de todas maneras debemos incluirlas, pero las frutas también son todos los días. Sí, es o frutas o verduras o combinadas y recordemos que las frutas diferentes colores. Acá vemos varios colores de frutas porque cada color significa una vitamina diferente o un antioxidante diferente. Entonces es necesario consumir por lo menos cinco variedades de frutas en el día y en el caso de las verduras, la porción que recomendaban. Doctora, ahora ahí vemos que hay un marciano, un conocido chupete que normalmente ya estamos consumiendo también por el incesante calor. Estos marcianos son de fruta también. ¿Son recomendables? En este caso, la cantidad de azúcar que se suele poner, digamos, en este marciano puede representar hasta 100 a 120 calorías, pero recordemos que nuestra alimentación no solamente debe estar basada en contar las calorías, sino variedades, digamos, de propuestas. Y en este caso, lo ideal sería preferir algún preparado entre frutas, hielo, y por ahí en vez de azúcar, una stevia o algún otro tipo de eulcorante para que de alguna manera la persona se pueda refrescar en este verano, no satanizar ninguna propuesta. Claro, entonces sí lo podemos incluir, pero de la manera que usted dice, con azúcares más naturales. Así es. Y vemos el agua y, bueno, yo también puedo decir que cuando estamos en la calle caminando, a veces con altas temperaturas, tomamos gaseosa en vez de agua. Sí, en el caso de la gaseosa, la gaseosa no es recomendable en ninguna edad, en verdad, porque de hecho 600 mililicros de gaseosa puede representar hasta el doble de la cantidad de azúcar que necesita una persona en el día, solo la gaseosa. Entonces, hay que tener cuidado porque este tipo de producto ultraprocesado, además de azúcar, tiene sodio y ya vemos que hay alta cantidad de personas con hipertensión. Entonces, este producto sí es mejor dejarlo de lado y preferir el agua. Y por acá nos preguntan algunos que también consumen bebidas alcohólicas si la cerveza también puede reemplazar el agua. ¿Es así? A veces algunos dicen, pues, pero es cebada, ¿no? ¿Cómo sería, doctora? Claro, en el caso del alcohol podría deshidratar, en verdad, más a la persona. Por eso suele pasar que cuando la persona toma altas cantidades de alcohol, va al baño de forma muy continua, ¿no? Y eso termina deshidratando a la persona porque reemplaza el alcohol, reemplaza el agua en el cuerpo. Entonces, es mejor preferir el agua de manera natural. Claro, sí, sí, es mejor. Díganos, también nos consultan sobre la fruta deshidratada porque acá tenemos la fruta fresca, pero con las frutas deshidratadas normalmente que son consumidas también, pero ¿cómo deberíamos hacer con ellas? ¿Reemplazan a estas frutas? No, las frutas deshidratadas de alguna manera pueden tener alguna alteración en sus vitaminas y minerales que pueden poseer porque, por ejemplo, algunas frutas tienen vitaminas hidrosolubles. ¿Qué significa eso? Como la vitamina C, por ejemplo. Entonces, necesitan agua para poder actuar. Y en este caso, por ejemplo, la naranja o la mandarina, lo ideal es poder consumirla fresca para que se pueda aprovechar toda su vitamina C. Bien, doctora. Y díganos, ya que nos habla de la naranja y acá tenemos maracuyá también. Estas frutas las consumimos, sí, en jugo. La maracuyá también, pero le agregamos agua, no las consumimos directamente. ¿Está bien así o cómo debería consumirse? Sí, en este caso, como la fruta que se menciona, como el camu camu, por ejemplo, que tienen una acidez bastante fuerte, sí lo recomendable es poder consumirla con agua combinado con algún otro, digamos, bebida para que, de alguna manera, esa acidez pueda ser tolerada por la persona, pero también consumido el alimento como tal. Y díganos, en este incesante calor que tenemos ya durante todos los días, incluso en la noche, ¿cuál de las frutas que tenemos acá o cuál de las que usted nos puede recomendar para consumir en jugo? Además de la maracuyá, que sí sabemos que le agregamos el agua, como ya lo habíamos dicho. Sí, en este caso, lo ideal es, por ejemplo, la naranja. Se puede consumir en jugo, pero acá hay una recomendación, y es que los alimentos como la naranja, la mandarina, los cíclicos, sobre todo que aportan vitamina C, consumirlos inmediatamente. Es decir, si uno se va a hacer un jugo de naranja, consumirlo inmediatamente, no congelarlo, no refrigerarlo, porque pierde esa vitamina C, como digo. Entonces, es necesario consumirlo inmediatamente y de esa forma aprovechar la vitamina C que hoy en día tanto se necesita también para proteger el sistema inmunológico. ¿Cuántas frutas debemos comer durante el día? Lo ideal son cinco porciones. Es decir, por ejemplo, de un melón, papaya, sandía, la porción es un pírez, y en este caso, por ejemplo, la mandarina es una unidad, etcétera, ¿no? Pero son cinco porciones de frutas y verduras de diferentes colores. Durante el día, no es que las cinco las vamos a comer en una sola vez. Y díganos, por ejemplo, algunos estamos reemplazando la cena por fruta, ya que también uno, con estos golpes de calor que tenemos, como que uno llega cansado, ya sin apetito, casi a la noche. ¿Qué fruta es la recomendable para consumir antes de dormir? En este caso, lo ideal es que la cena no sean solo frutas. Eso sí es necesario resaltarlo. Pero lamentablemente están habiendo muchos casos de TCA, trastornos de conducta alimentaria, entonces es mejor evitar solo sentarse en un alimento en algún tiempo de comida, ¿no? En la cena se podría sí o sí incluir frutas, pero también proteínas y carbohidratos que van a sumar a la persona, ¿no? Y en este caso podría ser, por ejemplo, alguna mandarina o algún jugo de naranja que tiene además de calcio y magnesio, y va a ayudar a relajar de alguna manera el cuerpo también antes de dormir. Así es, porque uno llega pues a la cama, a pesar de que se ha bañado, ¿no? Para refrescarse, igual el ambiente se siente caliente, el cuerpo caliente, y a veces uno no puede conciliar el sueño. Entonces, la fruta sí podemos consumirla antes de dormir, pero una. En la cena podríamos consumir una variedad, por ejemplo, que tiene magnesio, como he mencionado, pero no satanicemos a la fruta de noche, porque esa también es una creencia que se tiene, no consumirla de noche. Hay algunas frutas que en algunas personas que tienen condiciones especiales, como gas crítico, etcétera, pueden caer pesadas, pero son en condiciones especiales, no en la persona sana, salvo que hay una intolerancia también ahí, pero eso se va manejando con algunas otras propuestas. En este caso, la granadilla también, si la persona tiene alguna, digamos, situación de escreñimiento, o también la papaya, que tiene papayina, que ayuda mucho a la digestión también. Y justo ahora que usted menciona las diferentes frutas, se me viene a la mente el plátano y el mango, que no lo tenemos acá. ¿Estas frutas no son muy hidratantes, no contienen mucha agua o no son recomendables? Coméntenos, por favor. Sí, el mango, el plátano, la uva, son frutas que tienen altas cantidades de fructuosa, es decir, es el azúcar de las frutas. Y en este caso, estas frutas es mejor, claro, se puede consumir, pero no consumirlas de forma muy continua, porque aportan una gran cantidad de azúcar a la persona. Entonces, acá tenemos las propuestas que tienen mayor cantidad de agua. Entonces, al tener mayor cantidad de agua, la persona no solamente se mantiene saludable con la fruta, sino también hidratada. Claro, son las más recomendables. ¿Y la fruta que tenemos ahí, esa es tuna? Sí, la tuna también se podría consumir. Y recordemos que tanto la tuna, la granadilla, tienen semillas, ¿no? Entonces, esto ayuda también a aportar fibra al cuerpo. Bien, doctora, le agradecemos esta amplia información que nos ha brindado. Nos va a dejar acá las frutas para tomar el desayuno. Como usted ha dicho, un pocillo de frutas en la mañana y dos manos, ¿no? Dos manos de verduras para los almuerzos y las cenas también, supongo. Sí, sí. Bien, muy amable, muchas gracias. La licenciada Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Ahora es momento de...